A mí me encanta verlo porque puedes analizar mejor lo que ha sucedido, es decir, yo acabo el partido, hablo con mi entrenador, oye Andrés, este momento ha pasado, este ha pasado otro, este que ha jugado muy bien, este nos ha faltado tal, pero claro, no hay mejor manera que poder analizarlo que viendo lo que de verdad ha pasado.